¡México Libre, querido! Con ustedes, Luchona Villa, Chillona Vargas y la Menciacuri. Mira, qué bueno que traje mi trapo porque, ay Dios, una nunca sabe. Gracias, maestro. Me contratos para cantar en otros idiomas, ¿se acuerdan? Sí, era muy difícil cantar Paloma Negra en coreano. ¿Te acuerdas? Porque nos declararon embajadoras plenipotenciarias del arte y la cultura mexicanas para representarlos en el mundo entero. Y desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus besos. Yo me enamoré cantando en un concierto, me vio, lo vi, nos vimos, lloré, canté, escuchó, lloré. Bueno, yo iba directo al aeropuerto, allí para alcanzarlas, cuando de pronto se estacionó un coche negro, nos cerró el paso. Se bajaron dos judiciales y muy amables me dijeron, ¡oh, le pendeja, ya te cargó la verga por culera, pendeja! O sea, siempre dicen por ahí, lo que no te mata, te engorda. Sí. Órale, va, va. Gracias, maestro. Calma. Para meterla bonito, cabrón. Si usted se levantó de buenas, pues ponga la televisión para que llore a gusto. No llores, llorona, porque el llanto afea y quien mucho llora, escaso mea. Es un encanto para que yo no me moleste, él toma las decisiones por mí, es un encanto. Y no vayas a agachar la cabeza que se te cae el tocado y en la madre. Pero es, mira, como barredor en plan para nacer. ¿Será que no? Bueno, venimos de un mundo raro. Arránquensela, muchachas, y me la ponen para llevar. Soy mensa que no sea lista, por más que busques y rasques, yo chillo como una nutria y me deshago en las tardes. Por eso, justamente por eso le dijo, si yo te hubiera dicho, quédate, me va a cargar la chingada, básicamente. Aquella negra noche de mi mar. Y él se asomaba, ¿sí? Mira, ojalá él hubiera bajado, pero la verdad es que bajan poco. Bajan poco. Tú no tienes nada y yo tengo haces y persia de reyes. Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada, 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 tienes. Es decir, el papel que nos toca cumplir en la familia, ese es un, es un trabajo que vale. Sí. Y que hay que valorarlo porque, porque equivale al doble del producto interno bruto. Gracias, teatro de las ciudades. Muchas gracias. Ya te doblé la ropa, mano. Muchas gracias. Ahora sí, ya vámonos, ¿no? Gracias.